Sobre la reciente detención del líder de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en lucha, Guacol Adán Mejía López, por haber destruido las cámaras de vigilancia del C4, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac en Oaxaca, Onésimo Bravo, calificó de aplicación del Estado de Derecho, luego de que se han registrado pérdidas incuantificables en dicho sector. Yo creo que es la aplicación del Estado de Derecho. Yo creo que desde el momento que hay una orden de aprehensión es porque el juez ya tiene los elementos necesarios para consignarlo. Y yo creo que es un punto muy importante para verdaderamente empezar a hacer la aplicación del Estado de Derecho, de todo lo que está pasando en Oaxaca. Hacerle un llamado al Congreso del Estado de que verdaderamente se pongan a trabajar, que empiecen a echar a caminar todas las leyes que tenemos ahí pendientes, la ley educativa que creo que es la más importante y también importante es la regularización de las marchas y plantones que tenemos en Oaxaca, para que de alguna u otra forma doten de elementos jurídicos al Estado para que haga la aplicación de la ley. Además lamentó el gran número de desempleos y cierre de comercios establecidos en el Estado por la presencia de los vendedores ambulantes que no permiten el libre tránsito al Zócalo y en consecuencia ahuyentan al turismo. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.